Esta es una planta que pica, como dice el profesor, sea una planta que se arde cuando se pica, la espina, pincha, tiene espina, eso es un líquido, se pincha y no sale, sale nomás la picazón. ¿Para qué ocupa? Dice que tiene un líquido para comezones y para hacer unas sarnas, con líquido picante, pues tiene salida sana. Capa, eh. Capa. No, no tengo otro nombre, yo conozco otro que después te voy a mostrar ya. Y son para eso, para esas cosas de protección, para las caspas, como se llama, caspa, y mucho no tiene protección, propiedad para hacer. ¿Cómo se prepara? Lo va a servir, lo va a servir, con agua lo va a servir, lo deja que se enfile. ¡Gracias, gracias! Gracias.